¡Ay, Dios mío! ¡Hola a todos! Soy Silvitas y bienvenidos una vez más a mi canal. Hoy vamos a reaccionar al último concierto del Grand Festival. Como sabéis, este fin de semana ha habido un mega Splash Fest, que posiblemente haya sido el último en el cual hemos tenido que decidir entre pasado, presente y futuro. Ha sido una absoluta locura. Si no habéis visto mi reacción viendo toda la plaza nueva, la podéis ver aquí arriba. Os dejo por aquí el enlace. Y ahora vamos a ver el último mega concierto en el cual juntan a todas las Idols en un mismo escenario. Así que estoy muerta de ganas. La verdad es que estamos aquí en directo deseando verlo y no me puedo esperar más. Así que vamos a verlo. Por cierto, antes de empezar, si es la primera vez que ves uno de mis vídeos, no te olvides de suscribirte porque me ayuda un montón. No me enrollo, vamos a verlo ya. Vamos a verlo porque yo he visto por ahí alguna cosa y yo lo necesito, la verdad, lo necesito, lo necesito. Le doy. Vale, estamos por aquí. Nos vamos a manchar. Ay, no quiero llegar tarde, ¿eh? ¡Guau! ¡Mira qué guay! ¡Han hecho aquí el camino! ¡Qué guapo! ¡Ah! ¡Qué chulo! ¡Qué chulo! Buah, es que me voy a poner a llorar, ¿eh? ¿Qué dices, tío? ¡Ah! ¿Qué dices? ¡Qué guapa! ¡Qué guapa la transición, ¿no? ¡Qué guay! ¡Ay, qué chula! Me encanta el outfit, ¿eh? Me encanta, o sea... ¡Qué bonito, tío! ¡Ah! ¡Guau! ¡Ay, qué dices! ¿Son fuegos? Tío, se me están poniendo los pelos de punta, lo juro, ¿eh? No podía hacer esto, tío. ¿Qué dices? ¡Mi niña! ¡Qué bonito, tío! ¡Qué guapo, tío! ¡Ojo! ¡Qué guapo, tío! ¡Qué guapo, tío! ¡Qué guapo, tío! Es una pasada esto, o sea Qué bonito, tío Y los fuegos, tío Qué pasada, tío Ay, qué guay A Ryan, a Ryan, se escucha a Ryan, eh Qué guay Qué guay Ay, ay, tu parte, tu parte Qué guapo, tío Qué guapo Qué guapo Me encanta, o sea Es que no tengo otra cosa que decir Es una pasada esto, tío Qué guapo Ay, qué guapo Qué guapo Ay, Dios mío Ay, que se van, eh Las plataformas Qué guapo Qué guay Qué guapo Míralas No Han cantado para la parte esa Donde no se puede entrar Dios Es que es tan bonito todo, tío ¿Por qué? ¿Por qué? Joder ¿Por qué no hacen este tipo de cosas más? Joder Es que no sé qué decir Lo juro Es que es súper bonito, tío Qué bonito, tío Guay Van rotando ahora los otros O sea, que van haciendo esto todo el rato A ver, me voy a subir arriba Me voy a subir A ver cómo se ve desde arriba Escúchame No he esperado No he esperado Ay, Dios Qué bonito, tío Qué pasada, tío Qué pasada, tío Qué bonito Qué bonito, eh Qué curro, eh Qué guay Qué guay Es una pasada, eh Tiene final Tiene final En plan En algún momento Ala, ala No me había dado cuenta Pero puedo moverme Buah, tío Buah, tío Qué guapo Qué guapo Qué guapo Qué guay Qué bonito, gente De verdad Ay, qué precioso Qué guapo Qué bonito, tío Qué guapo Qué guapo Que guapo Qué guapo Qué guapa Qué guapo Qué guapo Muy bien Ay, no puedo más Qué tremendo concierto, tío Qué bonito, tío Qué bonito, tío Me encanta, tío Y qué precioso, o sea, no me jodas Es precioso, tío